El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós. Estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es viernes 2 de marzo. Si usted no se está viendo por el canal 930 de Claro, canal 62 de UNE o canal 29 de TTT o por los sistemas de televisión comunitaria, por favor también coja su celular, escriba a José Velázquez Pereira, donde sale el logo de Impacto. Por ahí, Daniela o Carlos, que me colaboren, donde se ve el logo de Impacto. Este mismo que está aquí. Este mismo logo, ahí es mi perfil. José Velázquez Pereira. Cuando vean usted ese logo, le da click y una vez le da seguir. Y de una vez ahí siempre le van a salir los programas. Y cuando esté viendo este programa, dele play y le da compartir. En la parte de abajo, donde dice en comentarios, le da compartir. Y ahí le sale o escribe un comentario como quiera. Pero solamente vamos a saludar a los que le den compartir. Vamos con los titulares de las principales noticias del día. ¡Impacto! Sin dudas, es uno de los personajes políticos que más revuelo ha causado en lo que va del 2016. Rodrigo Roa Duterte ganó la presidencia de su país. ¡Rodrigo Roa Duterte! Necesitamos un presidente como él, aquí en Colombia, que le hable claro y sin miedo a los políticos, a los corruptos, a los delincuentes y a los viciosos. Amigo José Pereira Velázquez, te mando aquí desde Buenos Aires. Estuvimos en la oficina de inmigración. Desde Argentina, Enrique Núñez Corao, constructor de Cinecars para motos. Saluda a los televidentes de impacto desde Buenos Aires, Argentina. Explicó que ya se había acordado la negociación. Se puso una cita en la notaría. En Sanquil, por fin unirán los barrios José Antonio Galán y la Villa Olímpica con la avenida 19, gracias al proyecto presentado por el concejal Cominos. En Río Negro, la policía capturó estas dos ratas, ambas ratas gordas robando mercancía en el supermercado Megamass de La Pesa en Río Negro. Ya más adelante les digo los nombres. Hoy entregó su alma al señor el periodista y exrepresentante de la Cámara, Álvaro Alférez Tapias, después de sufrir durante una semana un problema de un aneurisma cerebral que lo mantuvo delicado de salud hasta que Dios hizo su santa voluntad. Pase en la tumba, Álvaro. Dios lo tenga en su santa gloria. Le dé consuelo a sus hijos y a su esposa. En Aguachica, César, el ejército capturó al mocho gordo, guerrillero del ELN encargado de encaletar las armas, la droga y también los explosivos para atacar a la fuerza pública. En Bucaramanga, en la calle de los estudiantes, ya se le ven los cambios de los que antes era la calle de los estudiantes. Calle de droga, de vicio, de riña, de ñero, de desorden de vehículos y calle de pique de motos. Ahora es un espacio para los estudiantes. Fuerte accidente acá, carrera 27 con calle 34. En la carrera 27 con calle 24 a la 1 y 30 de la mañana, este taxi resultó seriamente afectado. Pásenme las fotos. En donde el conductor de un carro que se estrelló, ¿no hay fotos? Que se estrelló contra un poste, primero le pegó al taxi, el taxi iba también en exceso de velocidad, pero el carro que se comió el semáforo y el pare obligatorio, a pesar de que los semáforos estén intermitentes, iban todos borrachos. La gente, mire. En Bucaramanga, en la glorieta del estadio, la policía inmovilizó motos que no tenían espejos, otras no tenían luces ni direccionales, otras estaban modificadas, otras estaban con pipetas y resonadores y otras por no tener SOAD ni técnico mecánica. En Bucaramanga, están buscando a esta rata que mientras compraba un pollo en un asadero de la glorieta del San Francisco, se robó el celular que uno de los empleados había dejado sobre la mesa donde estaba ella y una persona, un motociclista que llegó ahí y vio cuando la señora salió, pensó que el celular era de ella y le dijo, mire, se le quedó el celular. Y haciéndose la que no era, se robó el celular. Que lo devuelva, vieja rata. De detener los códigos de comportamiento perverso que tenía la politiquería para asumir a la sociedad. Nuestro alcalde Rodolfo Hernández dijo, no tengo ni poquitico de miedo a periodista de noticiero politiquero que ataca al alcalde todos los fines de semana y todos los días después de las siete y media de la noche. También le dijo, detuvimos comportamientos perversos que tenía la politiquería y por eso me quieren destituir. En Girón, vía Chimitá, frente a Soya, la policía inmovilizó este carro que hacía piratería. Qué triste ver que la comunidad, en vez de favorecer a las autoridades que están haciendo procedimientos legales, favorecen a los ilegales, echándole el agua sucia a los policías. Si el señor me deberá pedir. En Bucaramanga, ¿qué tal este pirata? Destruyó su carro porque el policía de tránsito lo pilló haciendo piratería, haciéndolo ilegal. Y le inmovilizó el carro en la grúa. Ahora tendrá que pagar otro comparendo y un proceso penal por daño en bien ajeno. Porque a pesar de que el carro lo llevaba él, en los papeles no figura él como dueño. Y le van a meter proceso penal. Mediante este comunicado de prensa del comando de la quinta brigada, adscrita a la segunda división, confirmó la muerte... En el sur de Bolívar, combate del ejército y guerrillero del ELN. Murió un suboficial del ejército. Pero dice que hay barrios guerrilleros muertos que se lo llevaron sus mismos compañeros. Seguirán con operativos en la zona. En Barranca Bermeja, el Club FZ Barranca Bermeja invita a los dueños de motos de la Yamaha FZ16 a ser parte de este club. En la vía Bavaria, el Café Madrid, un motociclista que al parecer lo cerraron o iba a exceso de velocidad. Lo cierto es que cayó a esta alcantarilla y fue rescatado muy mal herido por parte de los organismos de socorro. Estas y otras informaciones aquí en Impacto. Ya regreso un momentico con ustedes. 30 segundos. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para nuestros televidentes. Estamos compartiendo Impacto. Por favor, dele compartir, dele me gusta, porque solamente vamos a saludar. Ya me salió. A los que estén dándole compartir únicamente. A ellos son los que vamos a saludar. Y vamos a empezar de una vez. Vamos a saludar rapidito con los que están compartiendo. A Marco Tulio Chacón. También a Carlos Enrique Arciniegas desde Medellín. Johnny Alberto Rosas. Y su esposa Elena en Girona. Sonia López Nova. Simón Pérez Orozco. Fernando Rodríguez. Hernando Méndez. Pedro Velga Castillo. Jonathan Basto. Simón Pérez Orozco. Y todos los que están en sintonía en este instante. Gracias por estar compartiendo Impacto. Y ahora sí vamos con la noticia. La primera de ellas tiene que ver con la serie que hemos venido empezando hasta que vamos a repetir muchas veces, muchos videos de estos. Pero este es nuevo. Porque en Colombia necesitamos un presidente, como el presidente de Filipinas. Necesitamos un candidato a la presidencia que sea un arrecho. Porque el candidato del uribismo que uno creía que porque es joven, resulta que ese muchacho hizo unas cosas terribles. Me mandaron, Luz del Mar Chacón me mandó todo un prontuario que tiene el sujeto. Él es hijo de Iván Duque Escobar. Su papá fue ministro del gobierno del presidente Betancur. Y recuerdan ustedes cuando la tragedia de Armero, bueno los más jóvenes no se acuerdan, pero sería bueno que leyeran. Una persona le dijo, por favor instale unas alarmas porque ese volcán cuando haga erupción va a derretir el hielo y se va a llevar todo para que hayan alarmas y la gente salga de sus casas. Pero por favor instale las alarmas. Y el papá del ministro o del candidato que hoy tiene Uribe al Senado, perdón, a la presidencia de la República, dijo no, eso vale como dos mil millones de pesos y el gobierno no tiene plata. Pues el gobierno perdió más de doscientos mil millones de pesos en la época, precios de la época, mejor dicho, es casi dos millones de pesos hoy. Increíble. Pero eso pasó con el papá de Escobar y el hijo yo creo que puede salir hasta lo mismo o será que no, pero también tiene una serie de investigaciones y de cositas no santas que publicó un periódico y que yo se las voy a mostrar porque voy a sacar los trapitos al sol, le voy a sacar hasta los calzoncillos y los cucos a todas esas viejas que están presentadas como candidatas a la presidencia. Pero en Colombia necesitamos un presidente como Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas que acabó con las ratas, con las fofogrufas, con los viciosos, con los políticos corruptos, mejor dicho, y premia a los policías que maten delincuentes. Sin dudas, es uno de los personajes políticos que más revuelo ha causado en lo que va del 2016. Rodrigo Roa Duterte ganó la presidencia de su país en mayo de este año con más del 39% de los votos, sacando casi 16 puntos de ventaja, su principal contrincante. La retórica extravagante, polémica e incendiaria es una de sus principales características de este mandatario y nadie se escapa de su filosa lengua. Repasemos juntos sus declaraciones más polémicas. En el puesto número 5 se encuentran las declaraciones que el mandatario le dedicó a los narcotraficantes a principios de mayo de este año durante su último acto de campaña en Manila. Duterte se dirigió directamente a los traficantes de drogas mientras hablaba sobre la lucha contra el narcotráfico y les dijo, a todos ustedes que andan con drogas, a ustedes hijos del diablo, de verdad que los voy a matar, no tengo paciencia ni término medio, o me matan a mí o los mato a todos. En el puesto número 4, justamente esta misma campaña contra el narcotráfico es la que generó que el Parlamento Europeo exprese a través de una resolución su preocupación por el elevado número de ejecuciones y matanzas que está causando la política contra las drogas del mandatario filipino. Ante este documento, Duterte no se quedó callado. En el puesto número 3, la ONU se sumó a las críticas sobre la política antidrogas del jefe de Estado filipino. Y es que, según la policía, desde que Duterte asumió la presidencia, más de 3.000 personas murieron en operaciones contra el narcotráfico, generando alarma internacional sobre violaciones a los derechos humanos. Tras conocer estos comentarios, Duterte amenazó con sacar a Filipinas de la ONU y dijo que si la ONU dice algo malo de él, él puede decir 10 cosas malas de la ONU. Además, el presidente se ha negado a reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien tildó de tonto y ha declarado a la organización que preside como algo inútil. En el puesto número 2, otro de los que se sumó a los cuestionamientos sobre el respeto del gobierno filipino a los derechos humanos y los crímenes en nombre del combate contra las drogas, fue el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En una conferencia de prensa, el presidente filipino exigió a Obama que sea respetuoso y luego lo insultó duramente. En el puesto número 1, Duterte también hizo declaraciones polémicas contra el Papa Francisco. Durante un discurso por el lanzamiento de campaña presidencial en noviembre pasado, el mandatario se refirió al pontífice de manera algo ofensiva por haber provocado atascos durante una visita a Filipinas. Había tanto tráfico que me dieron ganas de decirle al Papa, lárgate a casa, no nos vuelvas a visitar. Sin embargo, en mayo pasado, después de que Duterte ganara las elecciones, su vocero dijo que el presidente quería ir a ver al Papa en el Vaticano para darle las explicaciones y también para pedirle perdón. Duterte promete ser un personaje que concentrará gran atención en el escenario mundial, no solo por su lenguaje soés y su impulsividad, sino también por lo cuestionable de sus políticas, que ya hoy generan, como hemos visto, muchísimas críticas y cuestionamientos. Sin embargo, cabe destacar que hasta ahora, el presidente goza de una popularidad de más del 90% en su país. Necesitamos un candidato a la presidencia de la República, así como el candidato o como el presidente de Filipinas, Rodrigo Rodas Duterte. Necesitamos, ojalá tengamos algún día y que cierre el Congreso y que vote desde un helicóptero como dice el presidente de Filipinas a los políticos corruptos. Que sea él quien gobierne para que lo dejen gobernar tranquilo y aquí acabe con toda esa plaga y la plata que sea para los pobres. Bien, bien, Rodrigo Duterte. Ojalá tengamos aquí rápido. En Argentina, pasemos algo más suavecito. Nuestro amigo Enrique Núñez Corao, un venezolano, que está probando suerte en la Argentina debido a que en Venezuela no puede hacer empresa. Tenía su fábrica, una cosa espectacular, hermosa. Construía así de cars, hasta para motos pequeñas. ¿Qué son los sidecars? Son los carritos que van al lado de la moto, donde usted puede llevar o el baúl de la moto o puede llevar a la esposa, al hijo, a un acompañante y no llevarlo de parrillero. Pues le tocó irse para Argentina y de día nos envía este saludo. Amigo José Pereira Velázquez, te mando aquí desde Buenos Aires. Estuvimos en la Oficina de Inmigración para arreglar todos los papeles tanto personales, primero como representante legal de ECC Núñez. Primero tengo que hacer ese paso. Por eso posteriormente estaré legalizando la firma, patentes, muchas cosas que me tocan antes de empezar a promover lo que es el desarrollo de las transformaciones que ya tú conoces que hemos hecho en Venezuela. Ahora buscar la forma de llevar esta modalidad que ya existe en Argentina, ya existe en Brasil. Pero bueno, vamos a traer nuestra manera de trabajar en Venezuela, ver la posibilidad de fortalecer nuestra industria en Venezuela para exportar a estos países o tal vez, si Dios nos lo permite, pues montar una fábrica aquí con un aliado estratégico empresarial que nos lleve hacia un nuevo horizonte y sobre todo llevarle esperanza, vigor, alegría al motociclista latinoamericano que le gustan motocicletas extremas y que quieren llevar a sus perros, sus animales o que quieren llevar a sus otros familiares en las motos. Y bueno, vivir nuestra gran pasión de las motos con honor y respeto y agradecimiento a los demás. He sido atendido por los motos argentinos de una forma maravillosa, realmente con un nivel de solidaridad impresionante. Y bueno, este domingo te pasaré otro videíto con un agasajo, un asado que me van a hacer un grupo de motosqueros de baja cilindrada aquí en Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, SS Núñez siempre marcando el rumbo. Tú estás marcando el rumbo. Un abrazo desde Buenos Aires para toda la colonia colombiana y latinoamericana a través de mi gran amigo José Velázquez. Les informó Enrique Núñez desde Buenos Aires. Qué excelente reportaje mi amigo Enrique Núñez, muy bien. Gracias. Saludos para el médico Quintín Herrera Quirós. También para Vidal Pinson Ojeda, para Carlos Bedoya, para Alberto Hernández Satélite. Igualmente saludamos a Camilo Galán, de Carbon y Leña Express en el Mutis. Andrés Falcón, que está en la sintonía. Diego SS Bucaramanga, McKenzie, Julián LJ de Calentadores. El abogado Edgar Barcárcel, el hombre que ha tumbado más de 20 mil fotomultas en Colombia. Ramiro Romero, el hombre de la salsa en Estados Unidos. Johnny Hernández, que nos está sintonizando. Edilson Díaz, mi amigo de la defensa civil, su esposa y toda su familia también. ¿Qué? Ah, bueno, sí, claro, hay que, vamos a saludar. Esperen, me hablo aquí. Oscar Flores de Fundamil. Marisol Márquez y todos los que están compartiendo en este momento. Gracias a todos ellos. Edilson Murallas. Pero espere que no se le olvide que hay que compartir, pero en los grupos. En los grupos que usted tenga en el Facebook. ¿Cómo lo hace? Usted está en su Facebook, entra en su Facebook, a su perfil. Y en la mano izquierda de la pantalla de su celular o de su televisor, dice una barra de que tienen los grupos a los que usted pertenece. Compártalo ahí, en los grupos. Dele compartir y compártalo en los grupos, por favor. ¿Quién más, Germán Nava Velázquez, también nos está sintonizando? Gracias a todos. José Alcalde, qué bendición. María Barajas, Isabel Díaz. ¿Quién? Esperen aquí, que no alcanzo a leer bien. Yolanda Cáceres, que no alcanzo a leer bien. Xiomara Lisbeth, también nos está sintonizando. Simón Pérez, gracias a todos ellos. Vamos con noticias, rapidito. Vamos ahora, ¿cómo en San Gil? Por fin van a unir el barrio José Antonio Galán con el sector de la Villa Olímpica en San Gil. ¿Por qué razón? Porque unos señores dueños de terrenos se oponían a que se construyera esa vía. Los citaron para que firmaran la negociación, pero no aparecieron a pesar de muchas veces haber insistido el alcalde. La administración municipal apareció. Como no apareció, entonces, Juan Carlos Sánchez Comino fue el ponente del proyecto para expropiación de esos terrenos. Y ahora el alcalde Ariel tendrá que editar un decreto para que se haga efectivo y puedan construir esa vía que desemboté y a San Gil. ¿Quién explicó que ya se había acordado la negociación? Se puso una cita en la notaría, pero... Llegamos a un acuerdo y teníamos una cita en la notaría para hacer ya efectivo, digamos, esta negociación. Lamentablemente, pues, ninguno de esta familia se hizo presente. Nosotros como administración municipal sí lo hicimos, dejé constancia mi permanencia allá en la notaría. Y el consejo municipal, pues, también se sintió, pues, asaltado en su buena fe porque hasta el consejo llegó a la instancia de solicitar el permiso para la negociación. Dado que esto, pues, no surtió este efecto, pues, ahora viene una autorización para que el municipio decrete y declare en este decreto bien de interés o de uso público. El Ejecutivo abregó que el hecho de declararse bien de uso público no cierra las posibilidades de negociación con la familia Mantilla, pues se llevarán a cabo las negociaciones legales pertinentes. Y una vez los jurídicos redacten los documentos, se emitirá el decreto para declarar el terreno de uso de interés público. Para la familia que después de esta, digamos, declaratoria, ellos tienen toda la posibilidad, seguimos dispuestos a... Muy bien, Ariel Fernando Rojas, alcalde de San Gil, y bien, concejal Cominos, el próximo alcalde de San Gil. Me dice que me lance a la alcaldía, gloria a Dios. Lo deciden son ustedes, yo no lo decido. Pero bien por todos los que hacen ese comentario, me gusta que la gente hace el comentario, porque cuando usted lo hace y escribe eso, eso se multiplica y riega como una bola y bacano. No le olvidarle compartir en los grupos de impacto. Jenny Peña Verandia, también saludo para Álvaro Santos, de Calzado Carensita, Carensita, Carensita bonita que ya está grandota. Y también saludo para la esposa de Álvaro Santos y sus hijos que están en la sintonía. Lina Estefani Cabeza también. Jenny Castillo, hermana Velázquez. Marisol Mantilla, Unifreno, Javier Mauricio Rey. Javier Torres, Azucena Ortiz, José Gregorio Martínez Moreno. Marijuena Mendoza, Valdivieso y Ardillitas, todos los que nos están sintonizando. En Río Negro la policía capturó a estas ratas gordas. Estaban gordas de robar las hijas, madres viejas. Mírelas. Estaban robando, las cogieron robando. No las escogieron pagando ni nada, sino echándose cosas entre todas las partes. Y las capturaron, y ahí las tienen, a vergüenza pública, ahí frente a la Fiscalía de San Gil, la policía y frente al supermercado que estaban robando. Robaron el supermercado Megamás del barrio La Pesa. La gordita, la de Morado, la que tiene cara de asustada, pero de cara de asustada no tiene nada, sino de tal vez de coqueta. Qué viejo, madre está coqueta, ¿no? Y María Ramírez Martínez tiene 32 años. Y la otra parece que era prima o la tía a la Sofía Barbosa Martínez de 38. Las capturaron en Río Negro. Seguimos. En Bucaramanga falleció, lamentablemente entregó su alma al Señor o se fue a descansar, porque los que quedamos aquí en la tierra no es los que quedamos sufriendo. Tenemos que hacer las cosas correctas siempre para que Dios nos premie a estar en el cielo. Hoy espero que Álvaro Alférez haya hecho siempre las paces con Dios y haya hecho en buena forma. y esté en el cielo, porque hoy entregó su alma al Señor el periodista y exrepresentante de la Cámara por Santander, Álvaro Alférez. Yo fui testigo excepcional, usted lo dice. En esa cafetería, en medio de algunos personajes que estábamos ahí, algunos políticos, yo era el más lidiado de todos al final de cuentas. Y entonces usted llegó y dijo, yo tengo mi idea sobre el tercer camino. Usted arrepocó con esa idea y hay que reconocérsela. Aunque aquí no son muy dados a reconocer las cosas. Y aquí todos, gracias a haberlo escuchado a usted, empezaron a hablar de esa posibilidad del tercer camino. Es más, en una de sus ideas, usted lo planteaba, hablaba de que quisiera... Este es el periodista Álvaro Alférez que lamentablemente hoy entregó su alma al Señor. Dios se lo llevó. Escuchemos lo que dice cuando trabajaba aquí en TVC, conóqueme desde el principio de este video. Desde el comienzo, se llamaba el programa De Frente con Álvaro Alférez. Buenas tardes y señores, muy buenas noches. ¿Cómo nos agrada reiniciar este espacio de frente con Álvaro Alférez en el canal de Televisión Ciudadana? Después de habernos tomado un merecido descanso en el mes de diciembre y la primera parte de esta quincena del mes de enero. Nos alegra muchísimo porque estamos en pleno debate político. La elección de Senado y de Cámara de Representantes el próximo domingo 9 de marzo del año 2014. Hay muchas conjeturas y van a haber muchísimas sorpresas. Hoy, por ejemplo, cuando hacía un recorrido por la calle 36... Ese era en vida Álvaro Alférez Tapias, un periodista polémico, que fue representante de la Cámara por Santander, el problema del aneurisma cerebral le dio por una fuerte rabia, un fuerte atalcado que él tuvo, debido a que dejó su carro mal parqueado en el sector de la Carrera 20, llegaron los cepos y le pusieron un cepo. Entonces, a raíz de eso, él salió a decir que cómo le iban a poner un cepo, que no sé qué más, que él era el periodista Álvaro Alférez, pues los cepos son para todos. Y lamentablemente, a raíz de ese día, le dio una taquicardia muy fuerte. Tal vez el hombre no se cuidaba mucho con la comida, tenía problemas también de trombitos en la sangre. Y uno de esos se le fue a la cabeza, le tapó las venas que irrigan el cerebro y murió en la clínica Chica Mocha después de más de dos semanas de sufrimiento de padecimiento. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. No se les olvide que si usted quiere comprar un lote, hay lotes de 25 millones de pesos. Que eran los últimos lotes. ¿En dónde? Lotes detrás de la UIS. Si has ahorrado para tener casa propia, pero no has tenido toda la plata, empiece comprando lotes. Lotes a pocas cuadras de la universidad, de los colegios, de la unidad deportiva Alfonso López. Porque con todos los documentos, ya veron si adquiere el suyo con la mejor valorización. O sea, esos lotes que usted compra en 25, 30, 40, 80 millones, dependiendo del terreno, si es inclinado, si es plano, si es, en fin. Y después, cuando usted lo vaya a vender el lote en par de años, ese lote le vale 50 millones y le vale el doble de lo que lo compró. Tiene una espectacular vista de las ciudades fresquito y además viven en ese sector. Han hecho muchas casas, hasta de tres y cuatro pisos, los pensionados y los militares activos que han retirado sus sensatías. Llame al 314-753-7247. Repito el número que está aquí abajo. 314-753-7247. Llame ya que ahí los pueden atender de una vez. Seguimos con noticias. Miremos ahora cómo en Aguachica el Ejército capturó a un terrorista del ELN, el que guardaba las armas en las caletas. Si iban a hacer un atentado en Aguachica, guardaban las armas en una caleta. Si iban a hacer un atentado en Bucaramanga, en una caleta por aquí cercana a Bucaramanga. Guardaba explosivos. Mejor dicho, era el que le guardaba hasta la plata y la droga a los terroristas que querían financiar la guerra o hacerle daño a nuestro país. Según información del Ejército, alias El Gordo o El Mocho, de 45 años de edad, se presume que llevaba aproximadamente 15 años integrando las filas del ELN en sur de Bolívar. Según investigación de las autoridades, sería el encargado, al parecer, de encaletar armamento y dinero ilícito de la organización. Se logra mediante orden de captura la aprehensión de un sujeto conocido como alias El Mocho. Este sujeto es el cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Alfredo Gómez Quiñones, el cual delinque sobre los municipios de Cimití, Norosí, especialmente. Este sujeto llevaba 15 años en la organización criminal. Asimismo, era el encargado como jefe de las redes de apoyo al terrorismo de toda la parte logística y financiamiento ilegal de este mismo frente. Se presume que, además, era el encargado de algunos cobros extorsivos a mineros y comerciantes de la región. Al parecer, realizaba algunas acciones para el Frente Alfredo Gómez Quiñones, del ELN. Era el encargado de cobrar la extorsión. Era el encargado de adquirir con el fruto de esta extorsión los diferentes elementos para sus acciones criminales contra la población civil y contra las diferentes entidades de la fuerza pública. Era el encargado también de cobrar la extorsión a mineros ilegales. Igualmente, participaba y era integrante de la Comisión Minera de este frente, el cual se le había producido un par de capturas en días anteriores. Tras esta captura, la 5ª Brigada del Ejército Nacional hace un llamado a la comunidad para que denuncie oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la línea 147. Bien, excelente. Felicitamos y respaldamos a nuestro glorioso Ejército Nacional. No se le olvide que la Fundación de Militares en Retiro tiene un colegio. La Fundamir también tiene un instituto de educación no formal. Se llama Fundamir, Fundación de Militares en Retiro, Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Técnico laboral en investigación judicial y criminal dura un año. Usted puede estudiar la carrera para que no salga a ganarse un salario mínimo, sino que se gane un poquitico más, pero usted tiene que estudiar. Y si no tiene toda la plata, allá le hacen la financiación directa. O si no, técnico laboral en seguridad ocupacional. Fundamir queda en la calle 31 con carrera 34, ahí frente al Parque del Agua. Ahí al lado del Parque del Agua queda Fundamir. Bueno, vamos con noticias. En Bucaramanga, en la calle de los estudiantes ya se ven cambios. Lo que antes era, adelante a lo que empiece precisamente ahí en la nota. Ya se ven cambios, antes era la calle de las fofurufas, de los viciosos, de los ñingas, los ñeros que iban a acompañar y todos mochos y todo y escuchando cumbias. Con los traficantes, de los peleadores, en fin. Era una calle de desorden donde hacían pique de motos, estacionaban carros. Y era un desorden tremendo. Ahora mire cómo se ve bonita la calle de los estudiantes. ¿Y qué dicen los estudiantes? Es un cambio muy bueno porque primero que todo yo que soy deportista me gusta andar en bicicleta y tener un espacio como este para poder tener nuestras bicicletas sin ninguna preocupación de robo. Poder caminar tranquilo sin tener que mirar a los lados, si viene una moto o un carro, pues la verdad me parece excelente ese tema. Sí me ha gustado la verdad porque los estudiantes ahora podemos transitar más fácilmente que antes, que uno muchas veces tenía que atravesarse por los carros y pues todo eso. Eso me parece como buena idea. Se ha visto incluso patrulla de la policía, eso es importante porque pues siempre el estudiantado presenta de pronto algún tipo de riñas o peleas, discusiones y pues el que haya ahora este espacio y que haya presencia de la policía pues ha ayudado digamos en ese sentido a darle un poco más de orden a la zona escolar. ¡Hey que más amigos motociclistas! Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Seguimos en el impacto, dos al pecho y una arriba, saludos para Nana Mora que nos está viendo, a su esposo Sergio Bautista, al tío Pedro Bautista Pancha, también a Pedrito Junior que nos está sintonizando, muchas gracias. Saludamos a Javi Prada, Juan Carlos Gómez Nieto, el arquitecto que nos reformó la casa materna, Alina Rincón que dice que no se oye, Salomé Almeida también está en la sintonía, Marielena Velázquez Pereira, la doctora del hospital, Oscar Nicolás Cañas Carrero, el abogado, el que fuera director del GAULA en Santander, saludos moteros, mi amigo, y usted va a ser mi mano derecha cuando estemos allá frente a la gobernación, en el nombre del señor Arno León Rodríguez. Dice, este gobierno de Pacotín ya quiere cobrar peaje a las motos, no, el gobierno no, mano, escuchemos bien las noticias. El gobierno no es el que quiere cobrar peaje, es una propuesta que hizo el gobernador de Antioquia de cobrarnos mil pesos de peaje a las motos. Lo que pasa es que eso nunca se va a dar, ¿sabe por qué hacen eso? Porque cada cuatro años los políticos arman semejante lío de que nos van a cobrar peaje, todo cada cuatro años, yo lo estoy escuchando hace como unos 20 años, que nos van a cobrar peaje, que nos van a hacer esto, para qué, para que ellos crean el problema y luego presentarse como la solución. Voten por yo, doctor tal, al Senado de la República, el doctor tal, a la Cámara. Ojo con eso. Nosotros vamos a votar por un candidato al Senado de la República, limpio, nuevo, pero que tenga la oportunidad de llegar y pelear por nosotros allá en el Congreso para que no nos vayan nunca a cobrar un peaje. Porque si nos ponemos a votar por un candidato al Senado que tenga poquiticos compañeros, amigos senadores, pues llegan y se la montan a él los demás y pailan, nos quedamos jodidos. En cambio, si él presente, no, no se metan con los motociclistas porque los motociclistas liderados por José Velázquez en Colombia hicieron esto y nos apoyaron a nosotros. Nosotros debemos votar por ese candidato al Senado. Yo no les puedo decir aquí por quién es, que lo sancionan. Pero usted sí puede ir al restaurante Mi Viejo Sazón, ir a reclamar la tarjetica como han ido todos los días. ¿Cuál es el candidato que recomienda José Velázquez? Y una vez, mírelo, aquí está. Van a almorzar o no vayan a almorzar, allá le entregan la tarjetica. Los mismos se la van a entregar al restaurante Dinamar, no el desayunadero Dinamar. Y en la cazuela de Roger van a hacer los mismos. Luis Lorenzo Rodríguez también está en la sintonía. Bueno, por Plachi, Pichapa y Santanderiana de cascos, aprovechen que este fin de semana hay promoción de cascos. Cascos a mitad de precio, cascos de la nueva colección a mitad de precio, personalizados también, si usted los quiere, le vale un poquitico más. Hay nuevos diseños, si usted quiere la foto suya, la foto de un matachito, la foto de su héroe favorito, lo que quiera, de su esposa, de su casa, de su moto, lo que quiera, allá se la ponen también en el casco. En la carrera de 18 con 48, en la calle 50 entre 18 y 19, y también en la carrera 18 entre la Rosita y la 48, Santanderiana de cascos. Vaya, diga que va a haber parte de impacto porque los cascos están a mitad de precio. También saludamos a esta hora a Dianis Muñoz, Julián León Mantilla, Lina Marlene y Solano Chávez. ¿Quién es más? ¿Todo esto lo han dado a compartir? Bueno, espere, tiene que haber más. Por favor. El sonido está malo. El sonido está saliendo latoso. Por favor, revise a ver ahí a la salida de Facebook. Pero ahorita vamos, ya le vamos a compartir. En el OBS es que hay que arreglar eso. Sí, señora, así está. Bueno, vamos con más noticias entonces. En la calle, esto es en Bucaramanga, en la carrera 27 con calle 34, mire lo que nos informa Rico Camacho. Gracias por el informe. Fuerte accidente acá, carrera 27 con calle 34. Un taxi contra un carro que venía, al parecer, a exceso de tragos. Placa del taxi, XVP, 599, Florida Blanca. Fuerte accidente. Ahí están, los del auto, al parecer venían borrachos, en enebrios. Ahí están, toda la gente ahí. La ambulancia, la ambulancia está ahí. La gente, mire, para que compartan el video, para que vea el video ahí, José Velázquez. Gracias, mi amigo Rico Camacho, nuestro reportero de impacto. Dios le bendiga. El carro quedó destruido contra el poste y el taxi también quedó de pérdida total. El carro iba a muchísima velocidad bajando por la calle 34. Al parecer venían de la zona de las Foforufas, de la zona roja, de la zona rosa, perdón, bueno, roja es la misma vaina. Y venían borrachos. Y el taxi, que iba bien por la 27, también iba a alta velocidad. Ahí tenga, se estrellaron, quedaron vueltos nada los dos. Yo no sé si haya llegado la policía de tránsito a hacerle la prueba de alcoholemia al conductor del carro particular que dañó taxi. En Carbonileña Express este fin de semana es delicioso. ¿Qué puede pedir usted en Carbonileña Express? En la carrera octava, ¿con qué es esto? Deje un momentico ahí, no, no, no lo vemos, ¿no? Bueno, voy a decirle para que vayan hoy, mañana y al fin de semana. La hamburguesa sencilla que lleva de todo, vale 8 mil pesos. La especial vale 10 mil, la super especial vale 13 mil. La mixta vale 13 mil, le escribía un filete de carne y carne desmechada, carne de res. La colombiana vale 13 mil, la santandereana vale 14 mil. Aquí, ¿qué más arriba? Arriba, arriba. La beef vale 14 mil, la rachera 15 mil, aquí a la derecha. La yankee vale 15 mil, la mexicana 15 mil, la carnívora 15 mil y la beef stream 15 mil pesos. Alitas barbecue por dos, 19 mil pesos. Veinte porciones de alitas, peor dicho, se alcanza para toda la familia. Oiga, y son ricas. Con papas, la francesa, en Carbonileña Express, donde usted puede celebrar el fin de semana en el barrio Mutis. 680-03-68 el fijo, o 687, perdón, 608-77-28 también, para que vaya a celebrar los cumpleaños, las fechas especiales en Carbonileña Express antes de llegar a la cancha del Mutis. Seguimos en impacto. Bueno, vamos con esta noticia y luego voy a mirar quiénes han dado compartir impacto. ¿Quiénes de...? ¿Por qué no me escucho? ¿Usted me bloquearon allá o qué? No me escucho, no me estoy escuchando. Hola. Bueno, no los estoy escuchando. Bueno, de todas maneras, vamos a presentar esta noticia porque quiero ver que usted le den compartir a los grupos que usted pertenezca en el Facebook. Hay que darle compartir. Necesitamos muchas reproducciones. Pero veamos esta noticia. Esta rata... Ah, no, perdón. Esto, bueno, casi rata, ¿no? Estos ñeros, de los que les salen a hacer piques en la carrera 27, a formar desorden, pitazón, que salen con las motos, pásenmelas ahí, salen con las motos todas destartaladas, con las motos dañadas, con las motos que realmente no están sirviendo bien porque no tienen todos los... No tienen los... ¿cómo se llama? Los elementos. Escuchemos lo que dice el policía. Son las motocicletas que realizan piques en horas nocturnas en el municipio de Bucaramanga. Como les decía, aquí en la glorieta del estadio arrancan y hacen piques allá, hacen canguros, no dejan dormir a la gente de San Alonso tranquilos, por la 27, por la Real de Minas, por el Puente de la Novena, por la zona de Chimitá, Centro Abastos, por la zona del Anillo Vial de Girón hasta Florida Blanca, por Cuiceden, por todos lados estos ñeritos forman desorden, van con las motos, no tienen espejo, no tienen luces, no tienen direccionales, no tienen nada, y resulta que no tienen ni siquiera papel ni técnico mecánico ni SOA, y muchas de esas motos son utilizadas para robar, y cuando van en manada a la señora o el señor que esté en la puerta de su casa, como van en manada le rapan el celular y cuidado, porque los amenazan hasta con cuchillo, van armados también, pero bien por la policía que sigue haciendo plan piques. Excelente. Seguimos. Vamos con alguien de los que paguen, vamos a comer al restaurante donde Doña Luisa, restaurante no, desayunadero, el que no tiene puertas en Bucaramanga a las 24 horas, Dinamar, 24 horas, pónganme el video porque es una delicia, por la mitad empieza a transmitir el video donde va Doña Luisa, ahí en la carrera 21 antes de la quebrada seca, ahí donde va Doña Adela, escuchemos. ¿Y la gallina, qué va a pedir, qué va a pedir? Una gallina completa. ¡Olé, la gallina completa para Doña Luisa, mure! ¡Olé, Cristian! ¡Papi, venga! ¡Uy, gallina criolla! Hágale, hágale, mi amor, hágale, mire, esto es lindo, me entiende tú y que está ahí cuando va a dar para siempre, hermano. Las 24 horas usted topa toda la comida típica santandereana. Mire, por ejemplo, es... Bueno, comida típica a las 24 horas, que dice y como lo atiende Doña Luisa muy bien, hasta el pollo asado, allá me parece espectacular, es el pollo asado más rico que me haya comido. ¿Por qué? Porque es que yo no sé qué le echa a Doña Luisa como lo adoba, lo cierto es que es muy rico en el restaurante Dinamar. Bueno, en el alcalde Rodolfo Hernández... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Vamos con otra noticia a propósito de asadero. Mire esta vieja que entró en Bucaramanga, en el aglorio del parque de San Francisco, a comprar un pollo, vea. Llegó y se sentó campante y encima de la mesa, como era una señora supuestamente, y de confianza, vea, el celular está ahí. Esa está la señora y ahí al lado del brazo de ella está el celular. Ahí se lo dejó el empleado. Pero sigue avanzando, sigue avanzando. Cuando le entregan el pollo, avance un poquitico adelante, un poquitico cuando ya le van a entregar el pollo. La señora eso sí, muy decente, muy honrada, apagó el pollo. Y no hallaba cómo coger el celular y seguía corriendo, corriendo las cositas para taparlo, ¿sí ve? Corría las cositas, el billetero y cosas ahí para tapar el celular. No hallaba cómo robárselo. Bueno, entonces como no pudo, la vieja se fue. Y llegó este motociclista, honesto, mire, llegó y vio que el celular, señora, señora, se le quedó el celular, mire, ahí encima de la mesa. Ay, la señora se devolvió y se dice la loca, y mire cómo lo coge así como si fuera un papel cagado. Perdón, un papel sucio, disculpen. Lo coge así, lo sacude y se hace la loca, que no, que quién sabe qué tal, que era. Y mire cómo se lo lleva la vieja. Luego se agacha y para que no la pillen, entonces llega ahí, se hace la que escoge ahí mientras le van a decir, oiga señora, entrega el celular. Ay, sí, sí, sí. Resulta que la señora no lo entregó. Señora rata gorda, por favor, entregue el celular, porque usted quedó grabada robando. Y ese celular es de un pobre trabajador de ahí, de un señor que trabaja ahí mismo. ¿Sí o cómo se llevó todo? Increíble. Señora, devuelve el celular, no sea rata, porque ahí lo que usted no lo regresó, sino usted se lo robó. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Y el seguro obligatorio hay que renovarlo. Ya dieron las fechas de plazo límite para pagar el impuesto departamental. Páguelo a través del Grupo Manejar. Allá puede comprar usted también todos los trámites. Usted puede aprender a manejar, puede tener la licencia de conducir. Usted allá mismo puede tener la renovación de la licencia. Todo hágale en el Grupo Manejar. A esta hora lo pueden atender, le recibe la llamada 683-2500, porque hay personas trabajando las 24 horas. Por si a usted se le venció el seguro y mañana no puede salir sin seguro, revise los papeles, qué tal que estén vencidos. Y usted tenga que salir temprano y en un reten, como no hay retenes, los pesquen y para los patios. Bueno, vamos a comer el domingo delicioso. Roger, uy, mire esa es la cazuela de esas. Mire, con camaroncitos así lleva más de 10 camarones por fuera y 10 por dentro. Y no solamente lleva palmitos, lleva chipichipi, lleva calamar, lleva pulpo, lleva cangrejo. Una delicia. Lleva la cazuela de Roger. ¿Y qué tal este pescadito? Pescadito que vale 27 mil pesos con toda esa cantidad de mariscos encima. La cazuela hay desde 10 mil. Y este pescadito que usted se lo puede, esta corvina que yo me la comí en la costa, me valió 40 mil y aquí en Pesco Centro me vale 70 mil solita. Ahí ya con mariscos y todo en la cazuela de Roger, ahí ni cuánto me vale, solamente 27 mil pesos. Solita frita me vale 20 mil, pero no me cobran aparte como me cobran en Pesco Centro, la limonada, la granizada de coco, el arroz con coco, los patacones, no todo en lo mismo. Saludos. ¿Dónde queda? En la calle 54, diagonal a pasajes, Cometran. Saludos Roger, a Laura, su esposa y a todos sus hijos que están en la sintonía. Seguimos. Miremos ahora cómo en Bucaramanga el alcalde Rodolfo Hernández le dijo a un periodista amigo mío que trabaja para un noticiero que es más politiquero el noticiero y que es más un noticiero de pura política y que han atacado a José Velázquez. Pues ahora yo me estoy desquitando, no mentiras, no es eso. Mía la justicia, yo pagaré, dice el señor. Pero lo que no me gusta es que ataquen tan feo al alcalde porque ese noticiero recibía cualquier cantidad de plata de los corruptos. Recibía 500 millones de pesos en menos de seis meses y no lo repartían los periodistas, lo repartían, le daban poquito la mayoría que quedaban ellos con la plata. Pues el Rodolfo Hernández, le manda al periodista, que el ojo débil, le saque vainas a Rodolfo. Y mire, Rodolfo se defendió y le dijo, ¿qué le dijo Rodolfo? Ni tengo miedo, usted no le da miedo que lo destituya, dijo ni tengo miedo. Y también detuvimos los comportamientos delincuenciales de los corruptos que tenía la politiquería. Esto dijo el alcalde que hablaba con estas niñas bien puestas. De detener los códigos del comportamiento perverso que tenía la politiquería para asumir a la sociedad, a los más pobres, en la pobreza. ¿Le parece poquito eso? Esa es la democracia, la crítica. En mi conciencia está que he hecho lo que nadie había sido capaz de hacer, enfrentar esos códigos de comportamiento. Me excusan, pero es que me están esperando de la orden. ¿A la procuraduría? No, yo no le tengo miedo. A mí me... Vea, poquitico miedo tengo de todo. Mi Dios cuando repartió miedo me tocó poquitico. Entonces. ¿Qué piensa de las investigaciones que le adelantan? No, pues ellos son autónomos en hacer todas las investigaciones. Lo único que sé es que nadie puede decir que me ha robado ni un peso. Bueno, ya. Seguimos el impacto. Venga, venga, porque se me fue. Y el alcalde aquí no me paga publicidad. Es que yo desapo, porque no de la bolsa y no de zapita. No, mentira. Lo que más es que me encanta que el alcalde dice las cosas de frente. Así no me pague, pero yo a nuestro alcalde lo defiendo, lo respaldo, así como lo respaldan ustedes. Bacano. Saludo para Álvaro Quique de Gaúl que está dándole compartir fuerte impacto. Álvaro Quique, bien por el compartir a los que están dando corazoncitos, manitas, así. Gracias a Julián León Mancilla. Y a la señora que más ha dado compartir en este momento, que se llama Chelita de Girón. Doña Chelita y a su hija Teresa Sarmiento. También una mención especial para otro que le ha dado compartir muchas veces en todos los grupos. Peter Carrillo Barroso. Bien, Peter, bacano. Lo mismo Daniel Pereira, Kevin Romero. ¿Quiénes más le han dado? Marilena Leitón. Ferney Laguado. Igualmente a Oscar Pavón, José Luis Ortega Pirel en Caracas. Gustavo Mancilla. Henry Rondón, Luis Fernando Salazar. Ana Gelbes. Dani Muñoz. Kevin Rivero. ¿Qué vino es el compañero de nosotros? Miriam Lindarte. Bien, Kevin. Primita, bien, bacano en Cúcuta. Raúl Darío Isaac. También está dando compartir. Salomé Salomé. Yolanda Castillo. Jairo Andrés Falcón. Gustavo Ardila. Marlene Biancha. Simón Pérez. Simon Radamese. La Isla Margarita. Luis Lorenzo Rodríguez. Nani Guadrón. Javier Cepeda. Giovanni Hernández Pavón. Hugo Castañeda. Giovanni Hernández Pavón. Heriberto Cepeda. Y todos los que nos ven. Álvaro Sánchez. Nena Baecerra. El número uno para informar de Superchurro. Gracias, mamacita. Jesús Arsenio Osorio Patiño. Alexander Salazar. Luis Alfonso Cáceres Flores. Bueno, a todos los que nos están dando compartir. No, vamos a... ¿A quién le han dado a ir a comer? Vamos a comer delicioso. El restaurante Mi Viejo Sazón. En Mi Viejo Sazón van muchas personas a comer y ya recuerden que ya tiene la platica, perdón, la boletica por el candidato que recomienda a José Velázquez votar. Una persona nueva que nos va a defender en el Congreso a los motociclistas de todas las arbitrariedades que están cometiendo. Saludos. Mira, hay que ir a comer carne asada, especiales. Mañana y domingo hay especiales. No hay corrientazos. Carne oreada, chata, sola cola sudada, chapayna, cabro, pepitoria, costilla de cerdo, arroz con pollo, frijolada. Bueno, ¿qué quiere usted? Bocachico, bagres, espaguetis con pollo, sobre barriga, sancocho de gallina, menudencias, mute santanderiano. Allá en Mi Viejo Sazón hay de todo. Muéstrame las fotos de los platos porque también hay platos súper deliciosos. Y todos los que van a comer allá que son Pablo Porras del barrio Lagos 2, Henry González, Gloria Amparo Niño, Juan David González Niño, Oscar Andrés El Rolo, que está en la sintonía, y Martín Eduardo León y Fresita, que le dice Fresita. Bueno, y todos los que están en sintonía, 685-1588 para que ir a comer a Mi Viejo Sazón, las mejores carnes. Saludos para mi amigo el depredador Carlos Moyano, que quería que le recomendara un buen sitio para ir a comer carne asada. Le dije, no hay otro, Mi Viejo Sazón, lo más rico. Las chatas allá súper deliciosas. No, mejor dicho, no les digo nada porque me da hambre más de la que tengo ya. Vamos a comprar un lote para que usted construya su casa. Cómprelo, cómprelo en el sitio de mejor valorización de Bucaramanga. Además, donde viven militares y donde viven exmilitares, o sea, militares retirados también. Aproveche que quedan los últimos lotes. Llame al 314-753-7247. 314-753-7247. Vea, esto han construido la casita poquito a poco. Otros ya tienen la casa bien bonita, de tres, cuatro, cinco pisos en ese lote. Tienen todos los permisos, tienen todos los documentos con la mejor valorización de la ciudad. 314-753-7247. Y Fundamir, para que usted haga la carrera técnica, que usted gane más plata, no sé qué, ganando un salario mínimo. Si usted sea técnico en investigación judicial y criminal o criminalística. Y técnico laboral en seguridad ocupacional. Fundamir queda en la calle 313408, junto al Parque del Agua. Seguimos. Mire tal este pirata. No, no, este es en Girón, en la vía Chimita de Soya. La policía inmovilizó, expónganlos, este pirata. ¿Cómo le piden a la señora que amablemente se baje? La señora no se quiere bajar. Pues si no se baja, entonces tienen que llamar a una mujer policía para que la baje por la fuerza. Porque el cuentico de los piratas, que no sé cuándo los pillan y pirateando, que no se dejan inmovilizar el carro. Con el carro, perdón, con él adentro o con el conductor o con el pirata adentro o afuera, el carro le van a inmovilizar. Se demoraron aquí, pero el carro sí lo inmovilizaron. Y si demora más el procedimiento, pues qué bobada, le meten más infracciones. Entonces no solamente le meten piratería. Y recuerden que la piratería, la multa solo por piratería vale 800 mil. La grúa, que normalmente vale 40 mil pesos, vale ser triplicado, vale 280 mil pesos. Los patios valen 75 mil, que en cualquier parte vale 25. No, mire, y no se quiere. ¿Qué es lo que dice el señor que le está pidiendo? Porque lo que grabó el video es una señora que decía que el policía lo estaba atropellando. No, no, los policías no están cometiendo ningún delito, están realizando su labor, lo que deben hacer. Pero bien por haberme grabado el video y haberme lo enviado. Seguimos. Ahora ve a este otro pirata, ¿no? Pero qué tal, lo más triste es que la gente, en vez de apoyar la legalidad, apoya a la ilegal. Y graban y defienden a los ilegales. Este pirata, en la carrera 15 con calle 3, con la avenida Quebrada Seca, hoy lo pillaron pirateando esta mañana. A mediodía fue que lo pillaron pirateando. ¿Y qué hizo? Pues empezó a destruir el carro. Resulta que cuando el policía miró el carro, miró los papeles del carro, los papeles no están a nombre de él. El carro no es de él. ¿Y qué pasó? Pues le van a meter un comparendo del código, además de los comparendos por piratería que le van a meter, le van a meter otro comparendo, le metieron otro comparendo del código de policía, que ya pues tienen que pagarlo también, de la ley 1801 y además de la ley 1801. Y sigue destruyendo el carro. Y al final le van a meter por el proceso penal, o sea, para la fiscalía por daño en bien ajeno. Escuchemos lo que le dice el policía al final. Ahora caballeros, recuerden los vídeos, ¿listo? Vea, debo dándosela de muy vivo, que no, que es que estupidez, la gente piensa, pero con el trasero, Dios mío. No tiene materia gris en la cabeza, sino tiene materia amarilla. Ya, qué porquería, o sea, tiene una escaca, qué tal que lo llegue, qué tal un tubo de su señor de esos, Dios mío. Seguimos. En el sur de Bolívar hubo combates entre el ejército y la guerrilla del ELN. Y allá, en el sur de Bolívar, murió un suboficial del ejército. Mediante este comunicado de prensa del comando de la quinta brigada, adscrita a la segunda división, confirmó la muerte de un suboficial en combates con el ELN en zona rural de la población de Cimití, sur de Bolívar. El uniformado fue sacado de la zona y trasladado en helicóptero hasta un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas falleció. Este hecho se presentó en horas de la mañana cuando los uniformados del batallón Proser Manuel Rodrigo Torices sostuvieron combates con presuntos subversivos del ELN. El ejército lamentó la muerte del suboficial y confirmó que a esta hora, a la zona donde se presentaron los hechos, retornó la tranquilidad. También los uniformados confirmaron que continuarán con las operaciones para poder dar con la captura de los cabecillas del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa que delinque en el sur de Bolívar. Qué bonito, me encanta ver con esas operaciones militares. Bien, a los soldados, nuestros héroes de la patria. Wilson, la Torre Arias, mi amigo, presidente fundador del Club Pulsar Santander. Me alegra que ya se esté recuperando después de esas cirugías. Dios Todopoderoso lo siga restaurando, mi gran amigo. Jasmine Patricia Durán Ucecha. ¿Ucecha? Está en la sintonía, que ya hizo su esposo Robinson. En Los Ángeles, César. Diana Aguilar también está en la sintonía. ¿Quién me ha dado a compartir rapidito? Aquí estamos, ya les voy a decir quién es. Arnold León Rodríguez, que ya le dio hambre a ellos de la publicidad de mi viejo Sazón, que es que le ha dado a un hambre riquísima. ¿Quiénes más están darles de compartir? Brandes Villa. Manuel Pacheco del gimnasio Santa Sofía. Peter Carrillo. Edison Murallas. ¿Quién más está aquí? Osmar Rosso. Mario Fernando. Nicole también nos está sintonizando. ¿No es la Nicole Chacón, no? Marían Rodríguez también está bien, porque le da a compartir marcha. Janet Soto. Giovanni Hernández Pavón. Saludos de Elber, que nos sintoniza. ¿Quién? Un muchacho. Elber, no, mi amigo, ¿cómo es que este muchacho no le alcanza a leer el apellido? Se llama Elber Campos, gracias, que nos está sintonizando. Mi amigo de Tibú Norte de Santander, Mariana Laitón, también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los amigos que están en la sintonía. Rápido, vamos con más noticias. Y bloqueenme, por favor, bloqueenme y eliminen todas esas cositas por allá. Bloqueen esos cobardes que ponen aquí pendejadas, estúpidos. Son idiotas, ¿no? En el Barranca Bermeja, el club FZ Barranca está invitando a todos los que tengan una moto FZ de Yamaha a que se unan al club. Donde se reúne el club de este tipo de motos. Estamos invitando a toda la comunidad motera, en especial a los que tienen una moto FZ 16 o alto cilindraje, a que nos acompañen y se integren a nuestro club. Estamos haciendo nuestras reuniones en el Parque de la Vida, en el Parque de la Vida, especialmente en La Fuente, los sábados a las 8 p.m. Ahí estamos para que se integren y hagan parte de esta nueva familia. El ser moteros para ellos es un estilo de vida. Es una pasión por las dos ruedas que, aparte de permitirles conocer diferentes lugares, también les brinda la oportunidad de integrarse y fortalecer el vínculo de la amistad mientras comparten un mismo gusto. Porque es un espacio diferente para desestresarse, hacer actividades nuevas, practicamos camping, deportes extremos, actividades deportivas. Otro de los requisitos, además de contar con la motocicleta, es ser mayor de edad. Hay mayores de 18 años, hombres, mujeres. ¿Hay límites de edad? No, no, no tenemos límites de edad. Lo indispensable es tener las ganas y querer rodar. Ser moteros más que simplemente manejar una moto. Por eso la invitación de estos jóvenes es para que otros conozcan sobre este estilo de vida. Comenzor de la familia del transporte, saludos para Álvaro Quique, Delgado Galvis, para Paulita, la Quiquecita, también la bebecita que está en la sintonía, Diana Aguilar, también nos está sintonizando, Yarril Rueda de Talero, Oscar Mauricio Gómez, Aníbal Durán Galán, bien, buenas noches, bendiciones. Juan Carlos Garzón, también nos está sintonizando y a todos. Mire esta noticia como en Bavaria, en la vía de Bavaria, el Café Madrid, un motociclista no se sabe si fue quien se orilló mucho, se descuidó, que lo cerraron, lo se estrelló contra la otra moto, no se sabe qué fue lo que pasó. Lo cierto es que, mire, el muchacho cayó en la cantadilla y quedó muy mal, quedó muy, pero muy mal. Allá los amigos, los vecinos y las personas que transitaban por allí le hicieron un reconocimiento y lo ayudaron a rescatar. Saludos para Oscar Mauricio Gómez de Sanquil, que nos está sintonizando, gracias. Allá nueva Rueda de Talero, desde lo de Cúbota, ¿qué tal? No, eso aquí tenemos, mejor yo no menciono a ese señor. Lo cierto, yo sí votaría por, y tienen que ustedes mirar la hoja de vida y las propuestas de la que hizo la marcha a favor de la familia. La que hizo la marcha a favor de la familia, ¿sabe quién es? Vivian Morales. Renunció al Partido Liberal para lanzarse a la candidata a dar a la presidencia porque ella no la iban a dejar por el Partido Liberal, porque ella sí le dio duro a los corruptos y le dio duro cuando fue fiscal general de la Nación. Yo voy a votar por ella, yo no sé si usted, pero yo votaría por ella y voy a votar por ella. Si ustedes quieren, allá es tu conciencia, ustedes son muy libres de votar, pero yo voy a votar por un candidato a la presidencia de la República, que sea honesto, leal y sincero. Carlos Bedoya, en el control, no, en camarografía de estudio, también aquí en iluminación y escenografía. Igualmente, Daniela Salcedo, en el control máster de misión, con la dirección de José Velázquez Pereira y la producción general de Juan Carlos Pérez, le deseamos muchas bendiciones. Vayan a la iglesia, oren y oren por mí y por usted mismo y por su familia. Bendiciones en el nombre del Todopoderoso. Saludos, Botero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias!